Diálogo Abierto Seguimos con nuestro programa del día de hoy, un programa especial con la visita de los niños del Plan Vacacional del Deportivo Lara y su coordinadora Adelaida Escobar. Adelaida, más allá del Plan Vacacional, háblanos un poco más de la formación de la escuela, de sus sedes, de las inscripciones, ¿cómo se plantea esto? Bueno, nosotros estamos divididos en cuatro sedes, tenemos la sede del Zambil, que son las canchitas de Michael Llanos, ¿verdad? Ahí tenemos los niños más chiquiticos, desde la sub-5 hasta la sub-6. Allá va Matías. Ok, luego tenemos la sede de la Fundación Mendoza, que está ubicada en la urbanización Fundación Mendoza, ahí tenemos desde la sub-7 hasta la sub-10. De ahí nos trasladamos a la sede del cuadrito, que es en los rastrojos, para la vecino, ahí tenemos desde la sub-11 hasta la sub-16, que es sub-14, sub-16, Serie Nacional. Y Aquilinos Juárez, tenemos desde la sub-11 hasta la sub-15, esos son los equipos B. En el Aquilinos funcionan equipos B y en el cuadrito funcionan los equipos A. ¿Y los horarios todos en la tarde? Todos en la tarde. En el Zambil, de dos y media a cinco y media, cuadrito igual, de dos a cinco y media, Aquilino de dos a cuatro y media, y Fundación de dos y media a cinco y media. Ahora, ¿cómo ha trabajado la escuela con la situación país? Porque nos nombra sedes de caudares que... Sí, tuvimos bastante... hubo mucha suspensión de actividades, más sin embargo, las categorías grandes, sub-14, sub-16, como Juega Serie Nacional, bueno, se hacía el sacrificio, los muchachos llegaban con mucho cuidado. Siempre suspendíamos, pero las categorías más pequeñas, por el mismo temor de los representantes, de moverse. Uno vivía en unas organizaciones que realmente no podían salir, ¿verdad? Pero, más o menos, ahí no tuvo tanta suspensión. Hubo suspensión cuando las actividades de calle eran muy fuertes, pero cuando eran normales, habían entrenamientos. Bueno, tenemos por acá otra de las representantes de estos niños en el plan vacacional del Deportivo Lara, quien va a conversar también con nosotros. Cuéntenos un poco la experiencia que ha vivido en este plan vacacional. Bienvenida a la Cámara de Somos Televisión. Gracias, gracias. Bueno, ha sido una experiencia muy satisfactoria, hasta ahora, ha sido muy satisfactoria, ya que, bueno, mi hijo ya ha venido con varios academias jugando, y pues no podía faltar la oportunidad esta vez de que estuviese con el Deportivo Lara, que nos parece una academia muy, muy organizada, ¿verdad? Felicitaciones. ¿Dónde está su hijo? Él. Ahí está. Ajá, ajá. ¿Y si se ha quedado usted en los entrenamientos? ¿Se ha quedado usted allí en...? Sí, bueno, hasta donde he podido, en algunas ocasiones me he quedado. Y ha sido, los entrenamientos han sido de verdad un poquito fuertes para la edad de ellos. ¿Qué edad tiene? 11 años. 11 años, 11 años, de verdad. ¿Y ya jugaba en otras academias? Sí, ya, esto es un trabajo de hace años, prácticamente. ¿Pero siempre le ha gustado el fútbol? Siempre, toda la vida, toda la vida, y bueno, te podrás imaginar los sueños que tiene, pero bueno, poco a poco. Bueno, también, entonces, declaraciones de los representantes de estos niños que hacen vida en el plan vacacional del Deportivo. Olar, ¿qué otro de los niños por allí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo te llamo? Felipe. Cuéntanos, Felipe, ¿cuántos años tienes? 10. ¿Y siempre te ha gustado el fútbol? Ajá. ¿Lo practicabas anteriormente? En la cancha de la urbanización. ¿Y qué te pareció el plan vacacional? Bien, excelente. ¿Qué es lo que más te gusta hacer del plan vacacional? Lo que a mí me gusta hacer son los juegos que hacemos allá, unos partidos rápidos. ¿Tú? ¿Otro, otro? ¿Querra? Ajá. Así se pasa en la pelota, no puede ser. Ah, no, entonces habla por otro. Así fue usted. ¿Cómo es tu nombre, mi amor? Antonio, yo ya lo había dicho. Ya había hablado, Antonio. Antonio, estás haciendo trampa, ya tú hablas. No, está bien, agarro la pelota, Antonio. ¿Y tú? Tampoco. Hablo yo. Dale a Fernando. Fernando, dale tú. Fernando, ¿cuántos años tienes? Tengo nueve años. ¿Y te gusta mucho el fútbol? Sí. ¿Desde cuándo lo practicas? Desde que tengo como ocho años, hace no mucho. ¿Qué es lo que más te gusta del plan vacacional? Que los planes vacacionales y en las escuelas de fútbol que yo he estado, también hacen partidos al final y pues eso me gusta que lo sigan manteniendo. Bueno, entonces, agradecido con la visita del plan vacacional del Deportivo Lara, Adelaida, agradecido de verdad de poder contar con ustedes acá y como siempre las puertas de Somos Televisión abiertas para seguir difundiendo lo que es esta buena labor que se hace desde la institución. Bueno, agradecido a ustedes por la invitación, por el apoyo que nos dan a nosotros como institución, siempre somos TV presente con el Deportivo Lara. Adelaida, la invitación a todos para que se inscriban en la segunda etapa de este plan vacacional. Están invitados cordialmente a que se inscriban por las oficinas del club, a partir de ya están aperturadas las inscripciones, iniciamos con la segunda etapa el 4 de septiembre y culminamos el 15 de septiembre. Le hacemos también una invitación a las inscripciones como tal, como escuela, para la escuela a partir del 18 de septiembre. Bueno, así entonces vamos al corte para regresar con la parte final de nuestro programa de la tarde de hoy, diálogo abierto a través de las pantallas de Somos Televisión. Nos vamos con los niños, despídense. Despídense.